amigos dios les bendiga bienvenidos a un vídeo más hoy estoy preparando un rico y delicioso caldo de res miren ahí ya tengo la carne lista voy a agregar las verduras porque ya la carne ya está y todas las verduras amigos a ella le puse todas las verduras de ahorita lo último que le voy a agregar va a ser el repollo porque si se fuese más rápido y básicamente nada más que rompa el hervor ya le voy a agregar la demás verduras y miren amigos ahí ya está hirviendo mi caldo ahora voy a agregar el repollo o la col como mejor la conozca después de la tormenta amigos viene la calma viene la paz y la tranquilidad miren vamos a comer delicioso sabroso está rica la comida vamos a dejar que baje un poquito ahí y miren amigos ya va a quedar este caldo para chuparse los dedos amigos de una vez le voy a echar lo que es el cilantro y un poquito de hierbabuena tengo la hierbabuena miren y también el cilantro lo vamos a echar ahí porque es lo que le da el toque final a esta comida el cilantro miren que amigos este rico caldo de res para levantar las defensas nuevamente después de estar enfermitos un poco miren ahora vamos a dejarlo ahí que hierva muy bien miren amigos ahí ya tengo listo mi rico y delicioso caldo de res miren esperando nada más ahorita que llegue mi esposo para darle su rica comida miren amigos y bueno amigos yo hasta aquí los voy a dejar cuídense mucho y si dios lo permite nos vemos en un próximo video amiguitos gracias también por estar ahí amiguitos gracias por esperar porque verdaderamente si estuvimos un poco enfermos pero ya miren gracias a dios ya estamos nuevamente aquí pues bueno vamos a disfrutar este rico caldo de res miren ya lo apague ya porque ya las verduras ya están y pues amigos cuídense mucho y nos vemos hasta otro nuevo vídeo bye muchas bendiciones